Exactamente, recién nos acaban de confirmar que el chofer del camión, el que iba manejando a la hora del accidente, se entregó en la oficina fiscal número 9 del departamento de Guaymallén. Esto lo acaba de confirmar el comisario Amaya con quien pudimos dialogar. ¿Qué se sabe hasta el momento? El accidente se produjo aproximadamente a las 6 de la mañana, en Acceso Este, en Ruedo de la Cruz, departamento de Guaymallén, entre calles Elpidio González y calle Tirazo. El tránsito estuvo interrumpido en el lugar. Este chofer de camión embistió al motociclista, que iba en el mismo sentido, con dirección hacia el centro, con dirección hacia el oeste. No solo lo mató, sino que huyó del lugar, se dio a la fuga, arrastrando la motocicleta del conductor. Arrastró la motocicleta más de 700 metros. Es tremendo, Pablo. Luego, Noelia se metió al barrio San Cayetano, que está a 700, 800 metros del lugar del hecho. Y allí, en calle Congreso y Chacabuco, justo en la intersección, dobló, por donde estamos viendo las imágenes, y allí dejó la moto abandonada. Lo que presumimos es que la debe haber sacado o destrabado del camión, porque en el trayecto que hizo el camión hasta este lugar donde quedó la moto y la están observando, dejó una huella y dejó partes de la motocicleta. Tremendo, tremendo. Allí logró destrabarla el chofer y la dejó en un campo abandonado, ¿sí? 700 metros la arrastró desde el impacto hasta el momento en el que la dejó. Y no solo eso, sino que salió de acceso oeste, tuvo que tomar la lateral, la lateral norte, y dirigirse hacia el barrio San Cayetano, que está hacia el norte de acceso oeste. Allí dejó la motocicleta. ¿Qué nos decían los vecinos en el lugar, Noelia? No pudimos escuchar nada, no vimos nada, porque fue muy temprano. Claro. Pero sin duda, 700 metros fue con la motocicleta debajo del camión. Bueno, a partir del accidente era intensamente buscado el conductor de este vehículo. Exactamente, y no teníamos datos todavía si se trataba de un camión y lo acaban de confirmar. Es un camión Fiat Iveco, iba conducido por un conductor que hasta el momento no tenemos la edad. Lo que sí tenemos para confirmar es la edad de la víctima, de la persona que iba en la motocicleta, en el rodado menor, que tenía 28 años de edad. La policía también confirmó la identidad, Pablo, de este joven. Exactamente, se trata de Franco Jalif, de Maipú, que lamentablemente fue arrollado por este camión a horas muy tempranas. Conmovidos todos los vecinos por esta situación, no se esperaban esto a orillas del acceso oeste. ¿Vos pudiste hablar con la policía esta mañana? Exactamente, pudimos hablar con el comisario de Guaymallén, pudimos hablar en el lugar con Adriana Maya, quien confirmó precisamente lo que estábamos relatando, ¿sí? Le contó a Canal 7 de qué manera sucedieron los hechos. Bueno, a las 8 menos cuarto, 7.45 de la mañana, ingresa un llamado telefónico al 911, de una persona que advierte que había un cuerpo al costado de la carpeta asfáltica del acceso oeste. Se desplazan las movilidades y efectivamente encuentran el cuerpo de un masculino, aparentemente mayor de edad, con evidencias de haber sido colisionado por algún vehículo. En función de eso, se le comunica a la autoridad judicial, a la doctora Rodríguez, oficina fiscal número 19. Lo que podemos advertir es, como le comenté, un masculino, aparentemente mayor de edad, que circulaba en una moto, cuya moto ha sido encontrada a 500 o 700 metros de acá del lugar. Y, bueno, estamos buscando o tratando de encontrar cámaras o testigos que nos puedan ilustrar un poco más cómo ocurrió el hecho. Claro, el vehículo que invistió a la moto se habría llevado a la moto hasta ese sitio, a 500 o 700 metros del lugar. Todo indica que ha sido así. Aparentemente, el vehículo más chico ha quedado enganchado en el vehículo más grande, que no se sabe todavía qué tipo de vehículo ha sido. Puede llegar a ser un camión, puede llegar a ser, pero no podemos dar certeza. Puede haber sido otro vehículo.